Sigue dejando mucho que decir, y es que Alexis Villalona, familia de Villalona, sigue pidiendo cacao, como nosotros la estrella, y revela por qué no se entregaba. Mientras era conducido a una sala de audiencia del Palacio de Justicia de Baní, donde se le conocía este lunes medidas de coerción, Alexis Villalona pidió nuevamente perdón a Santa Arias, y dijo que estaba arrepentido de la agresión que cometió en su contra, sobre el motivo por el cual, él supuestamente no se entregó a las autoridades, Villalona alegó que pensaba que tenía COVID. La audiencia fue aplazada, y se aplazó por el jueves 20 de enero a las 9 de la mañana, debido a que el juez acogió el pedimento a la defensa de Villalona, quienes alegaron que necesitaban más tiempo para poder estudiar a profundidad del expediente acusatorio. Así es, dice el magistrado Ángel Darío Tejada Faval, que se logró suspender en razón de un pedimento, del cual figura la posibilidad de que se nos diera la oportunidad de la notificación de los elementos de prueba, cuando se depositaron en la secretaría. En otras palabras, pues, tienen tiempo para estudiar las pruebas y armar bien la defensa de Villalona, León de Baní. Bueno, eso lo explicó Santos, que es el abogado de Villalona, quiero corregir. Entonces, el lunes, el hombre volvió, como les contamos hoy, volvió a pedir disculpas, mientras era conducido, ahí vemos las imágenes, a la sala de audiencia, donde se conocía la medida de coerción. Vamos a escuchar ahí todo ese aparataje, ¿verdad? Y las declaraciones de Villalona, cuando el mismo video, porque ahí vemos ya después de la salida, ¿verdad? Ahí, ese mismo video, vamos a escuchar. Sí, es un error. Un error, señor. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué nos está entregando? Un besito, comando. Un fresco. Alex, ¿cómo te han tratado en estos días, preso? Bien, bien. ¿Qué pasó? ¿Está para adentro, comando, mira? ¿Está para ahí, está para ahí? ¿El meso? Yo no estoy contando, porque esta persona que también es... Por favor. No. Y aquí los perdón públicamente a la señora Saldana y el país. Arrepiento. Por dentro, entonces, el señor. ¿Está para adentro? ¡Ahí va, aléjalo! ¿Por qué el cuadrito está aquí? ¡Entre, comando! ¡Entre, comando! ¡Entre, comando! ¡Entre, comando! ¡Entre, comando! ¡Allá! Por favor. ¡Allá! destacar que hoy, después de la audiencia esta audiencia de coerción pues ya fue aplazada para el 30 de enero ¿verdad? Es la fecha que según tenían el 20 de enero pues será la fecha en que se le conocerá de nuevo la medida de coerción contra el León de Baní Alexis Villalona No, pero este hombre no tiene ni eso de que pidiendo perdón y se le cree porque saliendo de ahí saliendo de ahí muerto de risa me fue bien todo salió bien todo salió bien me da pena la autoridad de este país realmente tratan a los tigres a tomar lechores de maravilla no mi amor que persona tan humilde de corazón yo sospechaba que tenía el COVID y yo no se lo quería pegar yo no sé qué raro ni contagiarlo si eso hubiese sido aquí en San Francisco ahí lo esperan y le entran hasta Pedra si si había sido aquí en San Francisco a ese lo esperan ahí tú te acuerdas como cuando a la que no podían entrar aquí que fue a Pedra que le entraron si quisiera tú te salvaste Villalona que no fue aquí en San Francisco que tú hiciste el lío que tú vas como hay un piquete frente al frente frente al palacio y de que tú llegue a la Pedra que entra este con un caco y un chaleco allá no hay en Vanille porque yo no sé que de la no, no, de Vanille siempre se ha destacado un pueblo de mucho orden pues San Francisco San Francisco es una serie caliente que aquí no cogemos esa aquí se haga aquí hasta goma queman y de todo si es verdad que el tigre sale mucho risa de ahí por tu tal no, eso es la realidad amén es la realidad entonces mira que pasa también con él eso es lo que tú decías realmente él ni con todo el perdón del mundo ni arrodillándose en el señor ni nada va a cambiar eso y es lo que yo te digo y yo veo eso por ejemplo siempre con Palo aunque no es lo mismo la policía de los países extranjeros vamos a destacar Estados Unidos hay suficiente prueba de distintos ángulos de cómo él agrede esa mujer entonces para todo tienen que hacer un tumulto una audiencia que lo voy a cambiar que lo voy a trasladar cuando se ve el motivo él no estaba bajo ningún bajo ¿cómo se dice? bajo alcohol no estaba ni tampoco de drogas ni fumar ni nada por eso estaba vivo coleando tranquilito y pasó eso que ni siquiera vamos a decir él no sufrió daño la que más sufrió fue ella porque si por ejemplo ella hubiera provocado el accidente ella se lo hubiera estallado más duro y realmente en el video se vio que él se le metió en el carril que ella iba él estaba en el carril donde ella venía acá entonces él en vez como de doblar de tratar de rebasar fue como que ven tráyateme tú arriba entonces ella se demontó de su pasora para hablar como personas razonables que ella lo explicaba en la de prensa para hablar y decirle y ver que son muy pocos los que lo hacen que hay otro que te viene y ahí se fue y tú no quedan rastros de ellos entonces él viene porque yo sí porque yo soy un macho porque yo soy esto y a darle su mujercita a darle esa mujer entonces eso para mí de que yo tenía el COVID y más mujercita es porque hacen las cosas y se van si usted si usted es un hombre de verdad usted enfrente y enseña la cara y dice mira si yo lo hice para sentirme bien porque eso se me metió pero mujercita grande eres tú que le das a esa mujer y te va y viene con el cuento del COVID a por esta gente como están apoyando mucho el COVID últimamente de cuidando para que no se contagien y eso y es lo que te digo que también dan muchas vueltas al asunto ya lo tienen de una vez pongan la medida no hay que estar trasladando mucho el asunto porque eso es trasladan posponen trasladan posponen hacen eso con mucho caso no dejan a nosotros en el aire y el caso nunca se sabe en qué va a terminar el caso no avanza no eso es algo muy típico del sistema judicial dominicano no porque los jueces sean incompetentes la mayoría sino porque hay muchos casos en la justicia hay muchos casos que por cualquier cosita ya los jueces tienen que conocer a ver si le dan una medida de coerción o no o sea las unidades de atención permanente no es como es bueno las unidades que conocen los casos de medida de coerción están muy saturadas de conocimientos sobre coerción sobre prisión o no prisión si no es prisión entonces es prisión domiciliaria o presentación periódica o libertad en raro caso pura y simple pues bien este hombre duró 14 días eso es lo que más me sorprende a mí la excusa 14 días 15 días huyendo de las autoridades del país diciendo recordemos recordemos que este hombre le puso condiciones a las autoridades para entregarse que no se olvide le puso condiciones a las autoridades para entregarse y ahora viene a decirle al país que él no se quería que no se podía entregar porque él tenía o sospechaba que tenía COVID yo creo que ya no sé yo no tengo un calificativo para este señor ya porque es que ya esto bueno ya si raya en la ridiculez en la ridiculez ya raya lo que haga y lo que diga este hombre ya esperar al día 20 estamos hablando de el jueves el jueves porque hoy es lunes el jueves se le estaría dando ya la prisión preventiva porque se supone que un abogado pues ya va a conocer va a tener tiempo para para conocer el caso entonces el abogado defensor entiendo yo que él va a tener tres días para por lo menos tratar de que esos 12 meses de prisión preventiva que pide la fiscalía pues rebajárselo a 6 yo creo que este no es un caso complejo es un caso que incluso en 6 meses el ministerio público puede armar un caso perfectamente las evidencias están ahí los testimonios están ahí yo espero y esto es importante que el debido proceso se se cumpla y ya después de ahí en 6 meses este hombre tenga que ir a juicio y después de ahí hay una sentencia que ya está establecida en el código penal en el código penal dominicano y en todas las leyes que están que regulan verdad el comportamiento social y que está pues y que indican claramente cuáles son las penas a los diferentes hechos violentos que una persona pueda cometer así que pues solamente esperar y este señor a ver si Villalona que no esté dando excusas que no esté dando tanta muela para engañar al personal no señor usted se escapó 14 días se burló de las autoridades del país le puso condiciones y exigencias para usted entregarse y viene a decir ahora que fue porque porque sospechaba que tenía COVID por favor o sea no me dio risa cuando lo fueron a buscar que dice un modelo de policía que era que tú te encontraba que te escondí estaba en casa un señor que me encuentran también que tú dices así mismo como estaba vestido se puso un sueldo como ponga ropa que yo y dice que yo y lo que choca mira aquí en el involucro o sea mira que yo digo que hay que pensar las cosas dos veces antes de hacer porque tú no sabes quién le puede hacer daño mira a tu mamá cómo se involucró ahí que a pesar de todo muchas madres que sabemos que hay algunas que no le tapan las cosas a sus hijos que saben y sufren muchísimo esa mujer estaba ya ella misma cansada diciéndole mi hijo por favor entrégate ven entonces ni porque su mamá estaba pasando por ese momento que hay muchas señoras y esas hipertensas por ese momento que está pasando de que tu hijo no se quiere entregar y toda la presión sobre ella porque tú sabes que la policía sospechaba y las personas de que ella sabía dónde él estaba su hijo entonces ni porque su mamá tenía arriba esa presión psicológica de las personas y de lo que estaban allá en el estacamento de que dónde está su hijo dónde está ni así sale él por su propia mamá ni así y venir con esa gran excusa de que yo tenía el COVID por eso eso doble mujercita doble mujercita ese yo espero que todo el peso de la ley caiga sobre él y que ese ejemplo para todos esos hombres que se creen lo máximo que se creen lo último si ponen una mujer debajo de él que sepan que las consecuencias que trae eso se llevan a cabo así mismo la gente que llama y que opine sobre el caso Alexi Villalona y que usted piensa que deberían hacer la autoridad de verdad que están como muy suave con esta gente no entiendo con lo que está pasando en este país que los delincuentes y la gente bruta que andan en la calle lo queremos tratar como mamita entonces a la gente honrada a la gente seria que trabaja quieren hacerle a veces un olio y quieren abusar entonces no entiendo la gente que llama y que opine que opine sobre este caso y que diga que si hubiese sido aquí en San Francisco que lo hubiese hecho cariñito se le da a este hombre porque como Jesucristo en la cruz hubieran puesto así llegan así llegan